Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Sagástegui y estoy aquí con John Pacheco en nuestro nuevo podcast de La Última Butaca a la Izquierda, en donde vamos a conversar de un tema que a los dos nos gusta bastante porque a eso nos dedicamos nosotros en nuestra actividad diaria, que es la fotografía. Como bien sabemos, el cine está ligado a la fotografía desde su nacimiento, porque el cine es un arte que combina muchas otras artes como el teatro, la música, la fotografía, la literatura, todo eso lo ha amalgamado y lo ha mezclado para crearse el arte cinematográfico y la fotografía es, digamos, el soporte principal donde podemos ver reflejada la película, ¿no? En la fotografía a través de la iluminación, el encuadre, el tamaño de los planos, todo eso que vemos en las películas es lo que ya se conocía desde antes como la fotografía, ¿no? Y casualmente hace dos o tres días ha sido también el día de la fotografía que se ha estado conmemorando recientemente porque en esta fecha fue que se creó el daguerrotipo, ¿no? Creo que fue en 1836 más o menos y ya posteriormente en 1895 es que aparece el cine, ¿no? Que recoge las tecnologías más recientes de esa época, entre ellas la fotografía para convertir a la fotografía estática en fotografía en movimiento, ¿no? No sé si tienes algunas palabras iniciales, John, sobre este tema. Bueno, tú lo has dicho aquí haciéndome presente y saludando a nuestros espectadores, tú lo has dicho, el cine tiene como unidad fundamental la fotografía, ¿no? Es su matriz, el inicio de la expresión cinematográfica se fundamenta en la fotografía y siempre cuando los profesores nos dicen o en las varias definiciones que tiene el cine hay uno fundamental, ¿no? El cine es la imagen, es movimiento y ¿qué es la imagen? Es el encuadre, es la fotografía, es la imagen estática y la unión de varias de estas imágenes es lo que genera la sensación de movimiento. Y aquí en base a una ya una selección de películas que se basan o que tienen la temática en la fotografía, hemos hecho una selección que enumera, da un vistazo de cómo el cine ha homenajeado a esta, a su cédula fundamental que es la fotografía. Así que si es que no hay mayor comentario podemos dar inicio a comentar de estas cinco películas que tenemos para esta noche, Leo. Sí, vamos a empezar con la primera. Hemos tenido un ligero cambio en el programa porque hubo una película que no pudimos ubicarla en la red y hemos hecho este pequeño cambio y para bien, ¿no? Porque es una película que me ha gustado bastante, que es una película de 1929 titulada El hombre de la Cámara de Ziga Berthov, es una película rusa cuando antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y este es una especie de cine experimental y documental, ¿no? Donde podemos ver la ciudad de Moscú en esa época exacta, ¿no? En donde fue grabado, en la época en que fue grabado este documental y nos muestra imágenes como una ciudad moderna, ¿no? Una ciudad que tiene la tecnología de punta, ¿no? Para esa época y se vale de las imágenes del montaje cinematográfico para mostrarnos ese lado, ¿no? Ese lado de la modernidad, ¿no? De una ciudad cosmopolita y que tiene todos los adelantos científicos que en esa época ocurrían, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos a través de esta muestra de imágenes diversas, ¿no? Esta es como una muestra de lo que el mismo director quería mostrar a través de sus obras, ¿no? No solo esa, sino de otras obras que ha realizado. Por ejemplo, tiene una película dos años antes que se llama Berlín Sinfonía de una ciudad que es similar, ¿no? A esta película. Y lo que yo noté principalmente es que la película tiene el punto de vista de una persona que mira, ¿no? Y este director se caracterizó porque tenía esa teoría, ¿no? Del cine, que el cine es como un ojo, ¿no? Como un ojo que mira todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y eso se ve reflejado también en las imágenes donde mucha gente se ve mirando cosas, ¿no? Y después se ve lo que está mirando, ¿no? Y se ve cómo reacciona ante esos hechos, ¿no? Entonces, es la mirada del hombre hacia las cosas que es lo que me llamó la atención, que se refleja, ¿no? En esta película, ¿no? No sé si tienes algunas apreciaciones de esta película, John. Sí, esta película me ha gustado enormemente. Ha sido la primera vez que la veo. Y observo que a pesar del año en que fue hecha, 1929, es muy adelantada a su época. Pareciera que fuese hecha en las épocas actuales porque la edición, o sea, cobra sentido, cobra vida, cobra importancia esta película. Cuando se observa ya editada, porque hay algunos fragmentos que nos pareciera que fuese un videoclick. Hay otros fragmentos en los cuales, por las viñetas que están puestas en la edición, pareciera que hay un trabajo de viñetas partidas, de cámaras partidas, donde se observan diversas acciones en diversos puntos del encuadre. Hay momentos en los cuales hacen trabajos de fantasía. Por ejemplo, cuando se ve la ciudad de Moscú en plano general, emerge un trípode gigante por encima de la ciudad donde está el camarógrafo filmando. Pero se observa que es un plano contrapuesto, es un plano superpuesto, pero se asemeja un poco a esos trípodes gigantes de la guerra de los mundos. Hay otros planos en los cuales las ciudades se separan y convergen entre sí. Y da la idea, me transmite a mí la idea de Inception, la de Christopher Nolan, como que directores actuales hubieran recogido, hubieran tomado algo de este portentoso director ruso para escenificar, poner en homenaje en alguna de sus películas estas creaciones de 1929. O sea, como digo, pareciera que fuese una película adelantada a su época. Y lo otro que me llama la atención es que estas escenas fueron grabadas, como tú lo dijiste, en las calles de Moscú, con total benevolencia de las autoridades, de la gente, de los ciudadanos, donde no cuestionaban la presencia de una cámara que los, digamos, miraba, los registraba tan minuciosamente, ¿no? Hay un momento en el cual sí la cámara, donde sí las personas a las cuales la cámara los registra, parece que tuvieran cierto recato. Y es dentro de una oficina de registro civil, donde hay una pareja de esposos donde la mujer se tapa la cara mientras está firmando unos papeles. Es lo único que podemos ver. Pero luego de ello hay una total complicidad de la gente que desea ser filmada, que no tiene reparos en ser registrada por este camarógrafo, o que pasea por todas las calles de Moscú, tanto en interiores como exteriores, y nos regala esta valiosa información del Moscú de antes, ¿no? Y es por ello que a veces es muy importante tener un registro documental fílmico de lo que tanto se discute en diversos foros, ¿no? De cineastas, donde se urge que el Perú tenga un banco de datos o un archivo fílmico donde se registren, donde se archive toda la documentación fílmica que haya sido grabado y restaurado décadas atrás. Esta película es un valioso aporte en ese sentido, y sobre todo el trabajo, el trabajo creativo de este director, que nos ha entregado no solo un registro, sino lo ha manipulado creativamente, hasta porque, ahora me acabo de recordar, porque vemos hasta un poco de trabajo de stock motion, cuando el trípode se mueve o cuando ciertos camarones se van superponiendo un plato. En fin, esos son los comentarios que puedo hacer de esta película, Leo. Sí, como mencionas, es una película que ha tomado la tecnología para hacer estas, como bien dices, cuadro por cuadro, ¿no? En la parte del trípode, que se hace como que se mueve solo, ¿no? Entonces son técnicas que ahora son comunes y corrientes, pero en esa época eran como una novedad, ¿no? También he visto tomas en cámara lenta, ¿no? Que en esa época era difícil de realizar. De realizar, y lo hacen en momentos, por ejemplo, que actualmente se hacen, que es en los deportes, ¿no? En la parte de los deportes, aprovechan bastante lo que es la cámara lenta. En otros planos generales se ve la cámara rápida, cuando las personas cruzan las calles y se mueven un poco más rápido de lo normal para ver el movimiento, ¿no? De la urbe, ¿no? Y también, como mencionas, los cuadros que se superponen unos con otros, ¿no? A veces vemos hasta cuatro cuadros, ¿no? En un mismo, cuatro escenas en un mismo plano que en esa época eran algo novedoso de realizarlo, ¿no? Y ahora ya es más común. Y todos esos adelantos tecnológicos los ha aprovechado para mostrar aquí en esta película documental, experimental, ¿no? Y como bien mencionas, ha influido bastante en diversos directores, ¿no? Como por ejemplo en esa toma que mencionas donde los edificios parece que se cruzaran y se chocaran, como en la película de Inception, ¿no? De Nolan o los planos que están bien equilibrados, ¿no? Que ahora hay un director que es Wes Anderson, ¿no? Que todo lo enfoca así, equilibradamente. Ahí también hay planos equilibrados. Y también hay otros tipos de planos aberrantes, ¿no? Que están inclinadas las cámaras, todo eso, ¿no? Y me pareció que la edición también, no solo la forma de los planos, sino el montaje como lo ha hecho y la parte final, ¿no? Que es casi apoteósica, ¿no? Donde hay como planos picados, ¿no? Uno tras otro en la parte final, ¿no? De la película, ¿no? Y bueno, se la recomendamos. Es una película, no es larga tampoco, es corta. Y es bastante entretenida de ver para recordar cómo era la Rusia de esa época, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la siguiente película, que es una película también poco antigua, que es del año 1933, titulada Picture Snatcher, o también se le conoce en castellano como Ha entrado el fotógrafo, ¿no? Esta película es de Lloyd Bacon, protagonizada por James Cappney, ¿no? Esta película es una película típica de las películas de James Cappney, donde protagonizaba a un personaje que está ligado al AMPA, ¿no? A la delincuencia, ¿no? Donde lo vemos que él sale de la cárcel y quiere regenerarse, ¿no? Quiere dedicarse a otra cosa, ¿no? Salirse de esta vida delincuencial y para ello se decide trabajar en un medio periodístico, ¿no? Y gracias a su habilidad por querer, por ser así arriesgado, logra conseguir un trabajo, ¿no? Ahí de fotógrafo. Aquí el drama es que empieza cuando él se enamora de una chica y esta chica es hija de un policía que es el policía que lo metió a la cárcel, ¿no? A él cuando era delincuente, ¿no? Y ahí hay como un conflicto entre el protagonista, James Cappney, y el padre, ¿no? Y a la vez se van viviendo una serie de situaciones relacionadas al trabajo que él tiene que hacer de fotógrafo, ¿no? De buscar imágenes para un diario, ¿no? En el que está trabajando, ¿no? Esta película, si bien no se parece mucho el argumento, me recordó a una película reciente que es Night Crawler, una película de hace unos 4 o 5 años con J. 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 Hall, no recuerdo bien su nombre, que es el que trabajó en secreto en la montaña, uno de los protagonistas. Y allí, en esta película, él hace de un periodista que busca imágenes mórbidas para un medio, para una televisora. Y es tanto su afán de conseguir estas imágenes de asesinatos, de muertes, que llega un momento en que él hasta las quiere crear, ¿no? Él crea esas imágenes a propósito para llevarlas al diario, ¿no? Si bien en esta película de la que estamos hablando no ocurre eso, ¿no? Pero se ve cierto espíritu del fotógrafo de utilizar una serie de artimañas para conseguir la imagen que le están pidiendo, ¿no? Y eso me hizo recordar a esta película, ¿no? El buscar la imagen precisa y exacta como de lugar para el medio en que está trabajando. No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí, fue una grata sorpresa ver a James Cagney nuevamente en otro oficio que no es el de Leon Bribón, pero tiene las mañas, recoge las mañas de sus antiguos oficios que abordó en otras películas para hacer de esta película una película alegre, simpática, una comedia, ¿no? Un ladrón que sale de la prisión y que decide dejar la vida pasada y, entre comillas, tomar un oficio decente, ¿no? ¿Cuál es este oficio decente? Trabajar un periódico y ser fotógrafo, pero llegó a un periódico que, al parecer, según lo que cuenta la película, es un periódico sensacionalista que recoge, que escarba, imprime noticias que son criticables en esa sociedad, ¿no? Entonces, el buen James Cagney, aquí el director, tuvo el buen Tino, sarcásticamente, de emparentar el antiguo oficio de Bribón de este James Cagney para emparentarlo con su nuevo oficio de fotógrafo. Entonces, el tratar de sacar buenas fotos solamente lo puede conseguir siendo un Bribón como lo ha sido en su vida pasada, como lo ha sido en su trabajo anterior y pareciera como una especie de premonición actual de que, no diré todos los fotógrafos, pero muchos fotógrafos o periodistas se basan de esa argucia, se basan de ser esas, de tener esas mañas para conseguir la primicia, la exclusiva, ¿no? Se trata, utiliza ciertas artimañas que lindan con la ley para conseguir cierta exclusividad en las fotografías y eso lo hemos visto en décadas pasadas y eso lo hemos visto tanto en nuestro medio como a nivel internacional, ¿no? Entonces, esta también es una película que, como los Simpsons, toca ciertos elementos que lo vemos ahora, como que las cosas que vemos ahora, James Cagney lo ha predicho con su película, ¿no? donde, por ejemplo, a mí se me ocurre o me hace recordar la película Tinta Roja, ¿no? donde hay ciertos periodistas que pueden venir con, protagonizada por Giovanni Csiccia, que puede venir con las mejores intenciones, pero basta tener a un jefe de malas mañas para que corrompa al joven periodista, ¿no? Entonces, el jefe de malas mañas llega a ser, pues, un James Cagney, ¿no? quien, como un viejo zorro, enseña al novato periodista las mañas para conseguir los mejores titulares y esta, a su vez, redunde positivamente en la economía del diario, ¿no? Entonces, esta película sarcásticamente une, de esta forma, el oficio periodístico, que algunas veces linda con la ilegalidad, interpretado por un James Cagney, cuyo pasado delincuencial le ayuda mucho, le ayuda mucho a poder desenvolverse bien, salir a idoso de los trabajos que tiene, de las comisiones que tiene que seguir para poder conseguir la foto exclusiva, la primicia, por ejemplo, Leo. Sí, es una película con, bien dices, coge bastante de comedia, de romance y de crítica del momento, del momento actual a través del oficio del periodista y, en este caso, del fotógrafo, ¿no? Y también vemos escenas que solamente podríamos ver en cine de esa época, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que también quiere estar con el protagonista y llega un momento en que James Cagney la empuja, ¿no? Y la golpea como si golpeara a cualquier otro bribón o delincuente, ¿no? A un hombre, ¿no? Entonces, son cosas... Ahora estaría censurado. Son cosas que actualmente ya sería como un pecado mostrarlas en la pantalla, ¿no? Sí, no sería políticamente correcto hacer eso. Entonces, es también una película que refleja cómo es lo que se podía mostrar en el cine en esa época, ¿no? Y por eso también es interesante de ver, para ver las formas que tenían antes del trato con las mujeres y la diferencia con lo que es ahora, ¿no? Pero igual es una película bastante entretenida y también es una película corta, ¿no? No dura mucho y es una buena representante, ¿no? De este tema del que estamos hablando, ¿no? Que es la fotografía y el cine, ¿no? Y pasamos a la siguiente película que es la que creo que nos va a dar más que hablar porque es la película símbolo de lo que es el plano fotográfico y la mirada de la persona, ¿no? El punto de vista que es la ventana indiscreta, ¿no? Que es una película de 1954 de Alfred Hitchcock y narra la historia de un reportero fotográfico que está en silla de ruedas, ¿no? Porque ha tenido un accidente y se ha roto la pierna y esto lo obliga a permanecer encerrado, ¿no? En su departamento y lo curioso es que a través de su ventana él tiene como una visión privilegiada, ¿no? de todo lo que ocurre al frente de su vivienda, ¿no? En su vecindario, ¿no? Y él ve una serie de departamentos, ¿no? Que están al frente y a los costados donde prácticamente espía porque no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Está todo el día sentado y no se puede mover entonces él se dedica a mirar qué es lo que hace cada uno de sus vecinos y entre estas miradas va descubriendo los mundos que cada uno de ellos va viviendo y también podemos sospechar que son como mini películas, ¿no? Que el propio protagonista se está imaginando lo que va ocurriendo, ¿no? Porque generalmente lo que él ve él está viendo imágenes, ¿no? No escucha lo que están hablando, ¿no? Sino solamente ve a las personas, ¿no? Que pueden estar haciendo gestos de que hablan pero no escucha lo que hablan, ¿no? Entonces da para interpretar de que él todo lo que está viendo son como películas mudas y se está imaginando qué es lo que puede decir, ¿no? Cada uno de ellos en sus casas, ¿no? Y a través de este vigilar, ¿no? De los vecinos él descubre como un comportamiento extraño en uno de ellos al ver que la esposa de uno de ellos que estaba inicialmente en cama ha desaparecido, ¿no? Y él trata de investigar o de averiguar qué es lo que ha pasado con la ayuda de su ama de llaves y de su novia, ¿no? Y acá lo interesante de la película es que Hitchcock nos hace pensar que lo que vamos a ver es una película de crímenes, ¿no? O de asesinatos y lo que realmente estamos viendo es la película es una película de una pareja, ¿no? Que quiere unirse, ¿no? Uno quiere estar con ella y el otro no quiere estar con ella, ¿no? Entonces es este conflicto, ¿no? Que tiene el protagonista de relacionarse con esta chica, ¿no? Que aparentemente es la chica ideal, la chica perfecta que no tiene ningún defecto, ¿no? Pero a pesar de todo lo positivo que le ven a esta mujer él siente que no quiere encasillarse estando con ella, ¿no? Porque él siente que pareciera que sintiera que se va a sentir atado a esta relación, ¿no? Y el mundo de él es el vivir de la fotografía viajando, ¿no? Por distintos lugares del mundo, ¿no? Y al parecer eso hace que ella que él piense que ella no podría soportar esa vida de él, ¿no? De estar trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Bueno, es una de las primeras impresiones, ¿no? Que tengo que te pareció a ti, John la película Sí, me ha gustado mucho en este segundo nuevo visionado que he tenido porque todo es un homenaje ¿Alguna vez se ha escuchado de un crítico de cine que la ventana indiscreta es el homenaje a todo bullerista a todo el amante digamos del pepintón, ¿no? Que se dice así el mirón en inglés Entonces Hitchcock como un buen como buen bullerista que es se ha auto-homenajeado en esta película, ¿no? Es como una proclama es como su su requiem es como un homenaje que se hace a él en esta película inclusive sale en un momento bueno, siempre Hitchcock lo tiene acostumbrado a tener una presencia como un extra en la en sus películas Entonces todo en esta película es un homenaje al encuadre a la fotografía desde los primeros segundos vemos como se están levantando las persianas de unas ventanas que se ven a lo lejos como si fuesen las cortinas de una sala de proyección ya preparándonos para para lo que vamos a ver para la función que vamos a ver y como tú lo dices aquí también vemos como James Stewart desde su la ventana de su habitación ve a lo lejos pequeños fragmentos de las vidas de sus vecinos y vemos que las pequeñas ventanas cuando Hitchcock encuadra a dos ventanas a dos ventanas donde se observan dos vidas diferentes de dos vecinos diferentes estamos viendo en realidad lo que hacen otros directores cuando parten la pantalla en dos ¿no? y Martín Scorsese que es un fiel digamos amante de Hitchcock de las películas de Hitchcock ha homenajeado varias veces en sus películas esta de de su puesta en escena de Hitchcock me recuerdo una película de Martín Scorsese que precisamente es una película que homenajea la película Vértigo de Hitchcock no me acuerdo como se llama esta película en la versión de Scorsese donde también hace un trabajo de ese tipo entonces lo que vemos que hace Hitchcock al al poner dos dos ventanas dándonos dos tipos de información es lo que cualquier director actual haría partiendo o dividiendo la pantalla en dos Hitchcock era muy sobresaliente en esto era muy hábil en este tipo de artimañas si hemos visto en la película el hombre y la cámara donde un encuadre presentaba hasta cinco tipos de informaciones Hitchcock también lo hace ayudado por las ventanas con esa al presentar una película donde las historias se ven a través de las ventanas de los vecinos entonces como tú lo has dicho es una película de intriga y como también Hitchcock nos tiene acostumbrados nos siembra pistas falsas pareciera de que estamos viendo una película estaríamos ante un thriller donde queremos saber cuál ha sido el desenlace cuál va a ser el desenlace de al parecer este crimen cuando la resolución podría ser diferente y acá hay una cosa también curiosa de que como tú también lo has señalado Grace Kelly que es una chica de la alta sociedad que está enamorada de James Stewart uno puede considerar a James Stewart sentado en su sillón un tipo aburrido que solamente ayudado por unos prismáticos se asoma y fisgonea la vida de sus vecinos pero en realidad tanto es el trabajo que realiza Hitchcock en elevar la tensión que arrastra que envuelve en la tensión tanto a su enfermera a la enfermera que la atiende a James Stewart como a Grace Kelly los arrastra en esta curiosidad por fisgonear a los vecinos o sea todo el mundo se vuelve partícipe y también los espectadores nosotros que estamos viendo la película en ver cómo termina esta novela en ver cómo se cuál es el desenlace de esta situación una gran habilidad de Hitchcock para tratar de que ayudado por estos secundarios por estas chicas secundarias en brillantes papeles también arrastra la curiosidad del espectador por saber cuál va a ser el desenlace de la ventana indiscreta Leo sí y también como el tema que estamos tratando es de la fotografía vemos que Hitchcock aprovecha bien el oficio la profesión del protagonista y nos muestra la vida del fotógrafo a través de los cuadros fotográficos que hay en su habitación de las fotos que ha realizado y también utiliza en algún momento una cámara para espiar con zoom para ver más de cerca algunos detalles que quiere cerciorarse de lo que está viendo en la ventana de este vecino sospechoso y claramente ahí vemos una escena bastante representativa de lo que es la combinación de esta película que es una mezcla de película de crimen con película de amor cuando la mujer la Grace Kelly va a la casa de enfrente y se mete a investigar a ver qué cosa ha pasado y encuentra en una bolsa creo encuentra unas joyas y de pronto llega el vecino a su casa y la descubre y Grace Kelly le hace como un gesto hacia James Stewart que la está mirando con este lente zoom y le señala así como que el anillo ya lo tengo aquí en el dedo y como diciéndole que tiene el anillo de la esposa pero a la vez es un mensaje a James Stewart que esperas para casarte conmigo o algo así entonces yo no lo había pensado así pero tienes razón es un doble mensaje de que la esposa en esa época no se concebía que ni el esposo ni la esposa se quiten el anillo a menos que se hayan muerto entonces eso era una muestra de que algo le había pasado a la esposa y también es una señal de que está esperando que le pida un matrimonio al James Stewart y también en la escena final no la última sino antes del final cuando el hombre llega a la casa para rendir aclarar las cosas que está haciendo James Stewart al fotógrafo no le queda otra opción que utilizar los flashes de su cámara para las bombillas para encedecerlo e impedirle el avance que está teniendo lentamente y eso también hace que se aproveche la profesión del fotógrafo para utilizar los elementos que tiene la mano para defenderse y eso también me pareció valioso que lo haya aprovechado y lo haya usado bien no sé si tienes alguna apreciación más yo me has hecho recuerdo de los anillos porque nunca había pensado en la otra acepción definición que habías dado de que estaba dándole un mensaje subliminal a James Stewart para que se case con Grace Kelly este no bueno tú mencionaste el tema de los lentes y y es muy hábil nuevamente de Hitchcock de que como no puede acercar la cámara a la misma habitación de los vecinos para observar lo que ocurre allí es nuevamente ayudado por James Stewart a través de un lente angular para que este James Stewart vea lo que vea más de cerca lo que está ocurriendo en la habitación de sus vecinos y es también lo que nosotros vemos o sea lo que ve James Stewart al acercar con su lente con su telobjetivo mejor dicho podemos ver en plano detalle el cuchillo la sierra que está ocultando su vecino y que supuestamente por esos indicios ya haya perpetrado un crimen entonces nuevamente ayudado por el oficio del fotógrafo podemos acercarnos o podemos observar más en detalle lo que ocurre más allá de la percepción normal que tenemos y esta película también se toma las licencias es una película que tiene muchos tintes cómicos y se toma esas licencias de discutir sobre el tema del matrimonio Grace Kelly quiere casarse con James Stewart James Stewart no quiere porque le dice que tiene una vida muy agitada y no podría soportar su esposa o sea no podría condenarla a su esposa a una vida donde tiene que llegar a un país y comer lo que haya no podrá vestirse como ella lo desea y él dice una frase en la cual señala que la mejor forma de condenar a un hombre a quedarse en un solo lugar es casarse con él dando con gran tino a esa idea de que un hombre cuando una persona cuando se casa ya se establece en el buen sentido se establece un hogar pero para un espíritu una persona con un espíritu aventurero eso podría ser como recluirse en una cárcel podría también prestarse esas definiciones o sea Hitchcock da esas definiciones cómicas de lo que podría en círculos así de varones comentar sobre lo que es el matrimonio sobre las opiniones algo divertidas que uno puede tener sobre el matrimonio lo lanza acá en estas discusiones entre Grace Kelly y James Stewart por lo demás podemos dejar acá hay mucho que hablar sobre la ventana indiscreta pero también hay otras películas que están en el tintero Leo si como bien dices esta es una película bastante recomendable y esta está realizada en una década en la que Hitchcock hizo varias obras maestras como Vértigo o DLM for Murder o también este El hombre que sabía demasiado son películas de los años 50 donde digamos es el momento de la cúspide creativa de Hitchcock no te olvides de la soga y la soga también y películas donde está en su mejor momento y cuando decimos eso es porque cada vez que vemos estas películas podemos descubrir nuevas cosas yo esta es la no sé cuarta quinta vez que la veo y siempre veo cosas nuevas cosas descubro planos que no me había fijado como los había hecho o tomas digamos que las racionalizo mejor a veces uno inconscientemente en la primera visión que tiene la película no lo asume o no lo logra procesar pero en unas siguientes visionados ya puede ver las intenciones que ha tenido el director a la hora de hacer esta historia y bueno se la recomendamos para que la vean no una sino varias veces y pasamos a la siguiente película que es una película de 1960 titulada Pepintón también traducida como el fotógrafo del pánico y también tiene otra traducción que es tres rostros para el miedo y esta es una película como su nombre lo indica en inglés Pepintón es como el mirón la persona que le gusta estar cisgoneando entonces la película trata sobre eso sobre un hombre que es un camarógrafo un camarógrafo que trabaja en la industria del cine y él tiene una cámara y a través de esta le gusta registrar diversos momentos pero sobre todo le interesa esto lo descubrimos desde el inicio cuando él a través de su cámara de de cine y también de su trípode que es un trípode bien particular porque cuando le quita una pata se convierte en un afilado cuchillo con el cual a la vez que graba a la persona que está filmando también la amenaza y con esta amenaza logra captar lo que él quiere que es captar el miedo de de la víctima que en ese momento está está acosando está queriendo matar ya posteriormente vamos descubriendo cuáles han sido las motivaciones y la historia que tuvo en la infancia y del porqué su accionar tan tan particular que te pareció a ti John esta película que dicho sea de paso me olvidé de decir el director es de Michael Powell si una producción británica me ha gustado la película este desde los primeros minutos vemos que el encuadre es pulcro observamos una callejuela bien iluminada esta es de noche y la cámara se va acercando la cámara se va acercando y se acerca a una una mujer que es prostituta y que luego va a los pocos minutos va a ser asesinada por este individuo que como tú lo has dicho comete sus asesinatos grabando registrando el hecho para según él tener el mejor registro del horror del terror que siente la víctima en el preciso momento de su muerte y es así que en su diario trabajo porque trabaja como asistente en una especie de productora cinematográfica también siempre es acompañado con su cámara de cine que dicho sea de paso cuando cada vez que saca su cámara de cine sentía un amor por nuevamente coleccionar cámaras de cine antiguas antes teníamos una cámara de cine que ya no logró encontrarla pero el hecho de observar esas cámaras de cine te da cierto respeto cierto cariño por tener y atesorar esas joyas mención aparte no sé si canon haya querido homenajear a uno de sus modelos poniéndolo el modelo mar precisamente por el nombre del personaje que también se llama mar en la película aquí en Pepintón no sé es algo que se me ocurrió entonces este digamos amante de la fotografía y asesino a la vez registra el momento en que sus víctimas son asesinadas lo registra fílmicamente y aquí hay una especie de de juego digamos que quiera ser el director para decirnos que todos nosotros podemos ser unos Pepintón unos mirones porque en una de las escenas casi finales de la película donde vemos que una de las vecinas quien al parecer se ha enamorado de este personaje de este fotógrafo observa por casualidad una proyección al haber ingresado a la habitación de este asesino sin que el asesino estuviese allí prende la proyección y comienza a ver una película anterior que lo había dejado en la máquina de proyección y nosotros no vemos lo que está viendo la chica pero vemos los ojos y vemos como ella gradualmente comienza a descomponerse comienza a sentirse mal y a horrorizarse por lo que está viendo en el ecran y la chica se para la chica retrocede no al parecer no quiere dar crédito a lo que a lo que mira pero pero está retrocediendo la cámara lo sigue a ella la cámara enfoca su rostro la chica sigue retrocediendo va por entre los los trastos los muebles que tiene esta habitación pero sin embargo a pesar de que retrocede sigue viendo sigue viendo las imágenes que proyecta el ecran esto me hace recordar a los momentos iniciales de la película Tesis de Alejandro Almenávar que en las escenas iniciales cuando vemos de que una chica saltó a una persona saltó a los rires del tren la autoridad en esta parte de España decía por favor cierren sus ojos no vean lo que está el tren va a salir y van a toparse con una con una imagen escabrosa por favor cierren sus ojos y la chica en tesis cierra sus ojos pero la cámara se centra en la chica y ella entre abriendo ligeramente sus dedos de la mano tiene la curiosidad de ver qué es lo que cómo ha quedado el cuerpo de esta persona bajo los rieles del tren entonces aquí hay una especie de morbicidad nuestra curiosidad natural del hombre del ser humano en ver lo escabroso como que la sangre gusta de alguna forma al ser humano es como querer a pesar de la prohibición ver lo que ha acontecido con con el cuerpo con 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 el descuartizamiento de un cuerpo si cabe el término entonces esto este tema que ha sido planteado en Pepintón también lo ha tomado Alejandra Menávar en esta secuencia inicial y es el gusto y fascinación del ser humano por ver por ver este lo escabroso lo lo sangriento y también en esta película se ve también un poco la estética de películas de esa época por ejemplo hace poco comentábamos lo que es el cine el hialo el cine italiano policial y esta película tiene esa estética similar ¿no? por los colores por la iluminación por los incendidos por la escenografía por las luces ¿no? como están trabajadas en sombras en claroscuros esas cosas que tenía bastante el el hialo ¿no? y aquí también se muestra claramente ¿no? y bueno aparte también a través de los minutos vamos descubriendo por qué es que este el protagonista es así ¿no? y descubrimos a través también de unas grabaciones que su padre hizo de él ¿no? de cómo a veces lo grababa dormido y lo iluminaba con una serie de luces para inducirle a ciertas reacciones ¿no? de miedo de temor y parece que todo todo esto que experimentó el padre en su hijo fue lo que terminó como quien dice traumándolo ¿no? y haciéndole ser la persona que es actualmente ¿no? y bueno esta película se dice mucho que esta es una película que pudo haber hecho Hitchcock ¿no? en su en su momento se dijo que era así bien Hitchcockiana ¿no? y y tiene razón ¿no? porque un homenaje al al que mira ¿no? al mirón como en varias películas de Hitchcock se muestra al al observador ¿no? como en ventana indiscreta o en psicosis ¿no? también hay escenas así ¿no? entonces este es una película recomendable ¿no? para que la puedan revisionar y aparte es un un director que del cual ya hemos hablado anteriormente de otras películas y y se la recomendamos ¿no? para para que la puedan ver por por las redes ¿no? y pasamos ya a la última película una película de 1995 titulada Smoke es una película de Wayne Wang y es un guión de Paul Auster este es este guionista también es escritor ¿no? tiene varias obras libros obras literarias se ve reflejado en esta película el peso ¿no? que este escritor le ha dado a esta historia ¿no? es una película donde se cuentan como un collage de historias de diferentes personajes ¿no? que se van narrando como por segmentos ¿no? primero la historia de uno después la historia de otro de otro y creo que son como cuatro historias que se van narrando y si bien se narran en tiempos distintos son están conectadas ¿no? porque los personajes se relacionan entre ellos ¿no? y una de estas historias digamos la historia de los dos protagonistas que son Harvey Keitel y William Hart que digamos que William Hart es como el alter ego ¿no? del escritor Paul Auster que se ve bastante reflejado ¿no? en esta película a través del protagonista y vemos que está como en una crisis de creatividad ¿no? y a través de de este personaje que es Harvey Keitel que tiene esta como una tienda ¿no? que tiene ahí en en esta ciudad este descubrimos una como una especie de obra que nadie conoce ¿no? y solo él la tenía guardada que era el de fotografiar tenía un álbum con fotografías de de un mismo lugar pero de de días distintos ¿no? de todos los días del año y no solo de un año sino de casi como dos o tres años donde él fotografiaba a la misma hora el mismo lugar desde desde el mismo lugar y el mismo plano ¿no? entonces vemos a través de estas fotos distintos momentos de esta de esta esquina ¿no? que es fotografiada y esto al parecer le sirve como de inspiración al escritor para poder involucrarse en una nueva historia ¿no? que crear ¿no? y a través también de estos dos personajes vemos las conexiones que tienen con otros personajes que también nos cuentan su su historia ¿no? de cada uno de ellos ¿no? y siendo estos dos personajes como la guía ¿no? la guía de toda esta de esta película ¿no? no sé qué te pareció John a ti la película si me ha gustado mucho este como tú lo dices es un Harvey Keitel registra el paso del tiempo de tomando una fotografía a una esquina a la esquina de su negocio durante X años ¿no? religiosamente pone su cámara sobre un trípode y a una hora determinada del día toma la foto y él dice según algunos diálogos es la razón por la cual no se puede tomar vacaciones porque tiene que estar al día siguiente en la misma hora y cuando Will and Hart revisa aquel álbum de fotografías dicen que son todas iguales y Harvey Keitel le dice no, no, no si miras bien aquí están está con nieve acá está con sol aquí la sombra del sol de tal mes es diferente a la sombra del sol del otro mes porque lógicamente el sol la tierra orbita alrededor del sol y eso va generando las sombras en diferentes espacios de la ciudad ¿no? y ahí Will and Hart viendo este álbum se tropieza con una foto que lo desestabiliza lo golpea emocionalmente sabemos por información de la película que en secuencias anteriores es su es un escritor que tuvo un bajón emocional porque su esposa falleció ¿no? y en una de esas tantas fotografías de Harvey Keitel registra a su esposa cruzando por la avenida entonces ahí vemos el poder de la fotografía como un como no un mero registro del hecho sino como como algo provocador o conmovedor o que te sacude o lo que fuera ¿no? y después vemos la inclusión de otros personajes la presencia de este muchacho ¿no? en la vida de este escritor William Hart que viene atrás tocar todo como que viene como un rayo que también hay una película similar con ese título como como un rayo me parece fugaz de una forma imprevista al parecer el director quiere hacer la analogía como es como es la toma fotográfica el espíritu de la toma fotográfica cuando uno toma una instantánea se registra el encuadre y y el y el se registra se conserva pero el tiempo pasa de largo pero es precisamente el registro que se hace de esa de ese encuadre lo que captura el espíritu de lo que se ha vivido en ese momento y eso es más poderoso tiene un valor mayor que el mero hecho de haber registrado en un papel la fotografía ¿no? eso eso lo vemos en varias partes de la película aparte de ello al ver la película también sentí el gusto por no lo haré pero como que sentí el gusto por fumar ¿no? ahora quiero comprarme una caja de habano porque todo el mundo fuma ahí el escritor y se nota algo pues no sé se nota como un dios el escritor en una máquina de escribir vieja fumando y tomando su copa de vino de brandy ¿no? hay una especie de gusto y fascinación por esos elementos la máquina de escribir sobre el papel el tabaco y una copa de vino ¿no? entonces todos esos elementos se aglutinan y crean una especie de historia redonda ¿no? donde donde las las instantáneas o la fotografía es el desencadenante para es el desencadenante desencadenante de la historia Leo y si bien la fotografía es lo que desencadena toda esta esta serie de historias que se entrecruzan yo siento también que es una película bastante como literaria ¿no? o sea como como que es una historia sacada de un libro ¿no? o sea de de personajes de libros pero pero no de esos libros que son este bestsellers que que consume todo el mundo ¿no? sino de libros más personales ¿no? más más íntimos de historias más que tal vez no no llame mucho la atención sino historias pequeñas ¿no? de de personajes ignorados o personajes que tienen poca relevancia en la en la sociedad pero que a través de estas historias podemos conocer más de las personas ¿no? de lo de lo que es la la humanidad de lo que es este el 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 tratar de de ver esos pequeños detalles es que a veces la literatura más de de bestsellers que quieren narrar cosas grandilocuentes o cosas espectaculares no no puede abarcar ¿no? y en esta historia si se siente bastante como intimidad ¿no? conoces bien a pesar de que son personajes desconocidos te interesa qué es lo que les está pasando a ellos ¿no? y cómo cómo afrontan la vida ¿no? y y una muestra clara de esto que que cuento es el relato final ¿no? que que le hace Harvey Keitel a al escritor de cómo cómo encontró su cámara ¿no? su primera cámara ¿no? con la que empezó a hacer esta fotografía ¿no? y le cuenta esta historia como si fuera un cuento ¿no? un cuento un cuento de navidad y y es es tan rica ¿no? tan atractiva que en los créditos finales vemos como en un cortometraje ¿no? durante todos los créditos mientras van apareciendo las las letras los nombres de los actores vemos la historia que antes ya le había contado en palabras la vemos ahora resumida en imágenes ¿no? de cómo cómo pudo conseguir esta cámara ¿no? y cómo cómo se la genció ¿no? la forma en que la pudo conseguir y todo esto toda esta parte final de estas imágenes sin ninguna sola palabra ¿no? solo a través de una música de fondo que que va acompañando al al personaje ¿no? y eso fue también algo que que me gustó también no sé si tienes algo más que agregar sobre sobre el tema sí sí es interesante porque aquí las partes ricas las historias que gustan puede venir de cualquier parte no solamente de un escritor con cierto renombre e intelectual como William Hart sino de un dueño de una que administra una bodega ¿no? cuya historia de cómo como tú dices de conseguir una cámara es tan rico en detalles en situaciones benevolentes en actos de caridad que lo enaltece a él y que historias también paralelas en las cuales se presenta una mujer que fue su pareja hace ya mucho tiempo donde le dice que tiene una hija y que desea que desea que desea presentarlo a Harvey Keitel también es una micro historia interesante en detalles en cómo la vida puede degradarse cuando ésta comienza mal vemos como la hija ha devenido una persona adicta a las drogas entonces sí esta es una historia llena de matices no es nada halagüeño o sea no hay pareciera que en algunos casos no hay esperanza pero la esperanza está depositada en estos personajes menores como la presencia de Harvey Harvey Keitel y también del muchacho que irrumpe en la vida de William Hart un muchacho noble que quiere solamente conocer a su padre y que tiene una actitud un poco invasiva en la vida de su padre en fin es una película también de visión obligada esta película Smoke sí y también me gustó ver en esta película a la actriz esta Stockard Channing que es la actriz que aparece en la película Gris no sé si te acuerdas de Rizzo la que sale embarazada en Gris es la que sale embarazada y dice no se lo digas a nadie y en el autocinema todo el mundo se corre la hoja sí sí me acabo me has hecho acordar sí y bueno es una película bastante recomendable y la pueden encontrar en YouTube está la película y este tema como bien dices es bastante rico hay varias películas que tratan sobre la fotografía y el cine y como se nos ha quedado corto el tema también hemos visto que hay varios documentales que hablan sobre la fotografía tanto la fotografía de guerra o fotografía policial y diversas películas documentales que hablan sobre la fotografía en diversas formas entonces vamos a tener otro programa sobre ya no la fotografía en películas de ficción sino fotografía en los documentales que es como otro mundo que también se ha explorado bastante y hay bastantes películas que podemos comentar en ese aspecto no sé si tienes algunas palabras más John no nada solamente que sigan disfrutando del buen cine que aprovechen estas recomendaciones para que observen estas películas y que también puedan recomendar ustedes algunos temas de interés para los próximos programas así es pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que ya las he dicho mil veces y bueno ya nos estamos viendo en algunas semanas en nuestro próximo capítulo de la última butaca a la izquierda así que ya nos estamos viendo muchas noches